Después de la música triste de Andes, creo que vamos a necesitar algo un poquito más alegre para lograr la reconciliación entre Lucy y el Cazamariposas. ¿Qué opinas sobre... lo tengo, amigos para siempre. Y quién mejor va a interpretar eso que el alumnado de Luquíes Bavillén. ¡Que viva la amistad! ¡Song! ¡Gracias! 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 Y para mí volver a jugar, interpretando la canción, cabare. Disfrutad de la actuación tanto como lo estoy haciendo yo. Y recordad que la vida merece la pena. ¡Gracias! 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 Gracias.